Es con usted, con Gerard Torres. A menos de un mes de realizarse el tercer Congreso Internacional de Enfermería, escucharemos a continuación detalles de este importante evento que se estará realizando acá en la ciudad de Maracaibo del 22 al 24 de mayo. Ya nosotros tenemos el programa está listo, por eso les decía que nosotros tenemos 74 conferencistas. De esos 74 conferencistas vamos a tener 54 que son regional, 9 nacional y 11 internacional. De esos internacionales, 10 van a ser presenciales y uno va a ser vía teleconferencia. Bueno, ya está todo prácticamente listo. Nuestros profesionales saben que nosotros tenemos que tener una formación continua que desde hace mucho tiempo no se hacía, por lo menos aquí en el sur. Y es un evento tan grande como es un evento internacional. Así que eso ha sido una gran motivación porque nosotros tenemos una gran responsabilidad que es la formación y la nivelación profesional con los otros equipos de la salud. porque por lo menos a mí me ha llamado la atención que hay varios médicos inscritos, hay varias nutricionistas inscritas y también sé de analistas que sean inscritos. Eso lo que quiere decir es que tenemos un programa científico que a todos les gusta. Yo les voy a dar unos títulos, un poquito, para que ustedes vean. Sí, estudiantes de enfermería, de hecho también tenemos un proceso de estudiantes de enfermería de aquí y de otros estados. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos uno que dice, cuidado al paciente con Alzheimer, un reto para enfermería. Pero así como tengo eso por allí, yo les puedo nombrar una por aquí que dice, ¿cómo se llama? Salvando a Rosita es un trabajo de investigación ganador de premios en Perú. La licenciada que viene de allá, que es profesora de allá de una universidad en Tumbes, si no me falla la memoria, nos ofertó eso. Y obvio, si es un trabajo ganador, donde ellos a través de una niña que salvaron, dicen un trabajo de investigación, y ha ganado premios internacionales, nosotros no podíamos dejar pasar eso por alto, sobre todo viniendo a ella. Entonces lo incluimos en la programación. Es con usted, con Gerard Torres.